Y ahora que hago con tanta luz, no me acostumbro a hacer de sol, recuperándome de tu traición. Realmente estamos sumamente felices. Un año de haber pasado por aquí por España, haber hecho una gira tormentosa, un clima político de mucha polarización, radicalización, odio. Quiero regresar al Marcelino Camacho en un momento, además con nuestra banda, en un momento yo creo que hermoso también de nuestra carrera porque estamos compartiendo con nuestro público el disco Morada, estas canciones más recientes y también las canciones no tan recientes pero que esperamos que puedan hacer la delicia de nuestro público. La verdad estamos muy contentos. Bueno, después de un año de habernos presentado aquí en el Auditorio Marcelino Camacho, pues una alegría tremenda porque esta vez ya es con bandas, esta vez ya es Buena Fe, no solo en formato de guitarra, que aunque es íntimo y demás, siempre tenemos esa inquietud de subirnos aquí arriba con hermanos que llevamos 24 años juntos, que son nuestros músicos. Bueno, canciones de nuestro más reciente disco, que es el disco Morada, que es eso, que es sentir de nuestra gente, que es lo que es Buena Fe, o sea, Buena Fe en esta temporada de Morada. Y canciones de discos anteriores, lógicamente, siempre hacemos canciones de otros discos porque nuestro público lo pide y porque no podemos abandonarla. Y bueno, también tenemos como invitado a Gabriel, un muchacho bien joven, un peruano que está abriéndose camino con una voz hermosísima y bueno, espero que la gente agradezca el show. ¡Suscríbete al canal!